Los mercados empiezan poco a poco a salir a flote y lo que sí esperamos es que el segundo semestre del año o la última parte del año ya sea algo mejor y que podamos recuperar todo el terreno perdido durante la pandemia, que ha sido mucho y eso nos ha llevado a cifras de mercado jamás vistas en meses como abril o como mayo en los que prácticamente se ha perdido el 100% de las ventas que teníamos acumuladas en otros periodos semejantes de otros años. Nosotros hemos hecho todo lo posible por hacer un despegue lo más rápido posible después de la pandemia, hemos procedido a abrir todos los concesionarios, las fábricas, hemos puesto en marcha todo el aparato industrial, todo esto dentro de unas normas de seguridad excepcional como jamás habíamos vivido y sobre todo pensando también en la seguridad de los clientes cuando visitan la red de concesionarios. En este sentido yo creo que esta rapidez que hemos puesto en marcha dentro del grupo Renault para poder trabajar de forma rápida también con los clientes es lo que nos está dando una ventaja excepcional y bueno este último periodo, este último mes, este último mes y medio pues han sido a nivel de pedidos excepcional con respecto a lo que teníamos pronosticado que ya era un poco de bacle con lo cual estamos algo más que satisfechos y sobre todo también pensando en la llegada de los nuevos elementos, es decir la llegada de la hibridación que para nosotros es un puntal importante pero también la llegada de elementos que tienen y que contribuyen a través de las posiciones que tenemos de cara a la descarbonización, estoy hablando en este caso de los GLP sobre la base de la gama Renault y de la gama Dacia también, bueno pues contribuyen todo esto un poco a darle movimiento al mercado y darle movimiento al cliente y darle un punto de interés donde fijarse en la marca. Cada uno tiene que luchar con sus armas y yo creo que las armas más interesantes que tenemos ahora desde el punto de vista de la marca, a la que represento, de Renault, es toda la hibridación y es una hibridación que además con un adjetivo porque siempre lo decimos y siempre lo aclaramos sobre todo desde que hemos empezado a hablar de ella, es la mejor hibridación del mercado y es la mejor hibridación del mercado por dos razones, una primera porque tenemos el expertise o todo el know-how y el saber hacer que hemos desarrollado en los vehículos eléctricos, eso por un lado es la parte Zoe, bien conocida por todos y por lo tanto estamos partiendo de un vehículo eléctrico para hacer un híbrido y no al revés, de un híbrido para hacer un eléctrico, sino que estamos partiendo del eléctrico y la segunda parte es que hemos cogido los sistemas de la Fórmula 1, Fórmula 1 es una especialidad en la cual todo el tema de hibridación es potentísimo y lo que estamos haciendo ahora es pasar todo lo que son los sistemas que hemos trabajado en el campo, en las pistas, pasarlo directamente a los vehículos de calle y en este sentido estamos satisfechos de lo que ha salido, por lo tanto de cara a este post-COVID tenemos cosas que ofrecerle al cliente muy interesantes que van a ser seguramente objeto de su agrado, porque vienen sobre todo por dos partes fundamentales, una es la economía, estamos ofreciendo vehículos que tienen un consumo bajísimo de cara al futuro y por lo tanto va a ser interesante para la economía del usuario y una segunda parte también que estamos trabajando directamente en la descarbonización del planeta. Ayudas, mucha gente dice son buenas, son malas, lo que sí sabemos es que el cliente que hay que haya ayudas estatales va directamente a esas ayudas estatales, lo hemos vivido en otros periodos, otros periodos en los que había los planes PIBE, si os acordaréis, teníamos los PIBE, los intrapibes, los PIBE, los intrapibes y el periodo PIBE era de afluencia masiva de los clientes a los concesionarios, el periodo intrapibe y nosotros poníamos todas las marcas, mucho esfuerzo comercial para que no hubiera esa bajada, eran periodos más tranquilos, entonces sabemos que la llamada de atención que ha hecho el gobierno a través de estos planes tipo MOVES, tipo RENOVE, bueno, están trayendo gente a los concesionarios y por lo tanto en este caso sí que tenemos que ser un poco optimistas de cara al futuro. Uno de los grandes beneficiados es el ZOE, pero yo no me olvido nunca que también hay otros beneficiados que tenemos en la gama, porque tenemos la gama de industriales, de vehículos industriales tipo Kangoo, tipo Master, más adaptadas al mercado y sobre todo a las exigencias de las ciudades y hablo aquí particularmente de las grandes ciudades o de entornos que se mueven en torno a las ciudades, entonces esos son los vehículos más beneficiados, pero detrás de mí tengo un Captur híbrido enchufable, el Captur híbrido enchufable con el MOVES, por ejemplo, si tú no das un achatarramiento te vas a llevar 1.900 euros, si das un achatarramiento te vas a llevar 2.600, con lo cual también está beneficiado. En este sentido, bueno, creemos que siempre habrá críticas sobre a qué cuantías son necesarias, etc., pero creemos que por lo menos estas cuantías son incentivadoras para los usuarios.